¿Qué tal? ¿Cómo les va? Pareciera que la semana dio un salto que ya les vengo a contar cómo se viene el tiempo para el penúltimo día, el jueves 11 de agosto. Varias provincias de la Argentina van a sumar otro día con un ambiente un poco más cálido durante la tarde en comparación a los días anteriores y esto se debe al ingreso de aire desde zona tropical, es decir, viento del sector norte, que también va a estar aportando un poco más de humedad, principalmente en el área central y también en el norte argentino. Distinta la situación en la Patagonia, ya que durante el día jueves va a ingresar otro frente frío, disminuyendo las temperaturas y cargando un poco de inestabilidad, principalmente en el extremo sur de nuestro país. Pero vamos al corazón de nuestro país, precisamente a la provincia de Córdoba, que por supuesto está afectada por este viento del sector norte. Si el miércoles les pareció ventoso, les voy aclarando que el jueves van a quedar algunas ráfagas molestas, pero disminuyendo la velocidad. Nos va a regalar el jueves una máxima de 20 grados, principalmente en la ciudad de Córdoba, valor similar en el sur de nuestra provincia, con una muy buena amplitud térmica, la diferencia entre la mínima y la máxima. Lógicamente, ambiente frío a la mañana, a la noche, el abrigo sí o sí, porque vemos en pantalla mínimas de entre 3, 4, 5 grados y hasta 2 grados, un poco más bajo, bien al este de nuestra provincia. Nubosidad variable para el día jueves, estabilidad y a la tarde va a estar realmente hermoso para aquellos que nos gustan estas condiciones más primaverales que invernales. El termómetro se va a acercar a los 20 grados, de momento lejos del uso del paraguas y por supuesto aprovechar los rayos del sol que van a ser los grandes protagonistas de este penúltimo día de esta nueva semana del mes de agosto. Pero por mientras, les recuerdo que si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias, como siempre los veo la próxima y disfruten de este jueves.